Música 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 Azat ya se roko auponizu ke Azat ya reze ojelan mezu ke ¡Azad ya se rúk ápón y zúke! ¡Azad ya riz ojala nesúke! ¡Riveri galdani, se rúk y kurdani! ¡Riveri galdani, se rúk y kurdani! ¡Her dame, hervejí! ¡Verez ojala nesúke! ¡Her dame, hervejí! ¡Verez ojala nesúke! ¡Azad ya rúk ápón y zúke! ¡Azad ya rúk ápón y zúke! ¡Azad ya rúk ápón y zúke! ¡Her dame, hervejí! ¡Verez ojala nesúke! ¡Her dame, hervejí! ¡Verez ojala nesúke! ¡Verez ojala nesúke! ¡Verez ojala nesúke! ¡Verez ojala nesúke! ¡Her dame, hervejí! ¡Verez ojala nesúke! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!